Muy buenos días a todos y todas, a todos. Es un honor inaugurar el 180 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con esta primera audiencia que lleva por título Situación de los Derechos de las Personas LGBTI en Bolivia en el contexto de la pandemia de COVID-19. El objetivo de esta audiencia es presentar información sobre la situación de los derechos de las personas LGBTI en Bolivia durante esta pandemia y principalmente la información sobre la situación de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, con un enfoque interseccional para este caso. Esta audiencia fue solicitada por las organizaciones Mano Diversa, Mesa de Trabajo Nacional, Red Tras de Bolivia, Coalición Boliviana de Organizaciones LGBTI, Asociación Nacional de Adultos Mayores LGBTI de Bolivia. Inicio con un saludo muy respetuoso y un agradecimiento a los y las representantes de las organizaciones de la sociedad civil así como a los representantes del Estado. Mi nombre es Yulisa Mantilla Falcón, soy la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me acompañan en esta ocasión, a quienes saludo con mucho afecto y respeto, la comisionada Flavia Piovesant, segunda vicepresidenta, además relatora de país, relatora temática para el tema LGBTI. Me acompaña también la comisionada Margaret May McCauley, relatora de los derechos de las mujeres, la comisionada Esmeralda Rosemena, relatora de los derechos de la niñez. Contamos también con la participación de la relatora especial para derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, la secretaria para monitoreo, María Claudia Pulido, y el equipo de la Comisión Interamericana, a quienes saludo también. Quisiera que iniciemos explicándoles algunos aspectos metodológicos. En primer lugar, vamos a iniciar con una presentación por 20 minutos de parte de la sociedad civil, luego 20 minutos por parte del Estado, posteriormente la Comisión Interamericana hará comentarios también por 20 minutos, e iniciaremos una segunda vuelta de 10 minutos cada una para sociedad civil-Estado. Quería, en otros aspectos, comentarles que tenemos una herramienta digital en la plataforma que va a estar midiendo el tiempo para las partes. Les agradezco que seamos muy cuidadosos, cuidadosas con el tiempo, considerando que tenemos una serie de audiencias y queremos ser muy precisas con ese tema. También me piden que les avise que tenemos interpretación bilingüe, con subtitulado en el idioma de la audiencia. Estas audiencias públicas están siendo transmitidas por webcasts y la grabación de las audiencias queda a disposición en el canal YouTube de la Comisión Interamericana en idioma original e inglés. Estamos también en redes sociales. Y finalmente, les voy a pedir que tengamos las cámaras encendidas y que apaguemos los micrófonos cuando no estemos en el uso de la palabra. Dicho todo eso, le doy la palabra a los representantes de la sociedad civil por 20 minutos. Muy buenos días, señoras comisionadas, señores comisionados, señores representantes del Estado Plurinacional de Bolivia. Mi nombre es Moira Andrade, representante de Transred de Bolivia, Trevol, y corresponde brindarles las palabras de introducción a la audiencia. Situación de los derechos de las personas LGBTI en Bolivia, en el contexto de la pandemia de COVID-19. Si no antes, presentarles a mis compañeros y compañeras de la delegación. El señor Fran Epelio Arteaga, de Manos Diversa. La señora Consuelo Torrico, de la Asociación Nacional de Personas Adultas Mayores. Y el señor Alberto Moscoso, de la Coalición Boliviana de Colectivos LGBTI. Hacemos una mención póstuma de la señora Raisa Mariela Torriani, de la Mesa de Trabajo Nacional. Quien tenía que participar de esta audiencia, pero falleció por no poder acceder a una unidad de terapia intensiva en el Sistema de Salud de Bolivia, para tratarse de complicaciones relacionadas al COVID-19. En esta audiencia expondremos información sobre violación a los derechos humanos y sobre cumplimiento e implementación de la Resolución 01 Quebrado 2020. Por parte del Estado Plurinacional, con énfasis en personas LGBTI en mayor riesgo de discriminación, personas adultas mayores, personas de zonas rurales, indígenas, campesinas, mujeres, personas que viven con VIH y personas trans que ejercen el trabajo sexual. Creemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe tener información sobre la implementación de la Resolución 01 Quebrado 2020 por nuestro gobierno. La información y evidencia fue recolectada y está plasmada en un informe nacional que ha acudido a incluido entrevistas y encuestas a líderes de la población LGBTI y miembros de la población LGBTI en mayor riesgo de discriminación, la cual refleja la situación hasta marzo del 2021. A través de esta audiencia, esperamos que el gobierno de Bolivia y la CIDH pueda escuchar y recibir declaraciones que evidencian testimonios y exposiciones al respecto y que el Estado Boliviano se comprometa a actuar para mejorar la situación en cuanto al cumplimiento de nuestros derechos humanos, con énfasis en nuestros derechos económicos, sociales y culturales. Antecedentes y datos generales sobre el COVID-19 y la respuesta en las personas LGBTI en mayor riesgo de discriminación. Las Américas y el mundo se enfrentan actualmente a una emergencia sanitaria global sin precedentes ocasionada por la pandemia del virus que causa el COVID-19, ante la cual las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos de todas, todos y todes. Las organizaciones participantes de esta solicitud de audiencia nos planteamos difundir evidencia sobre las situaciones de las personas que sufren múltiples discriminaciones y su intersectorialidad, personas en mayor riesgo de discriminación. Durante el periodo en que el COVID-19 viene afectando a la ciudadanía del Estado Polonacional de Bolivia, tenemos evidencia con testimonios y casos que las personas en mayor riesgo de discriminación han sido el segmento poblacional que más ha sufrido los embates del COVID-19 y de la discriminación estatal y social. Y tenemos evidencia sistematizada que el gobierno de Bolivia ha dejado que nuestros derechos sean vulnerados. Creemos que las políticas deben ser construidas en base a la evidencia. No sabemos cuánto tiempo más el COVID-19 estará en Bolivia, afectando la salud y los derechos humanos de las y los bolivianos. Por tanto, queremos solicitar atención inmediata por parte del gobierno y las autoridades del Estado Polonacional de Bolivia en los niveles municipal, departamental y nacional, basado en la evidencia para que empiecen a actuar, ya que se han... Bueno, tenemos problemas de... Empezó a mediados de marzo del 2020, lo que visibilizó... Lo que visibilizó una serie de problemas en las poblaciones que llamaremos para esta audiencia el mayor riesgo de discriminación, entre quienes están personas adultas mayores LGBTI, LGBTI de las diversidades sexuales ancestrales, indígenas, originarios, campesinos, periurbanos, rurales y afrodescendientes, personas LGBTI que viven con VIH, mujeres bisexuales y lesbianas, personas trans que ejercen el trabajo sexual. El 10 de abril del 2020, la CIDH adoptó la resolución 01-2020, fijando estándares y recomendaciones para orientar a los Estados sobre las medidas que deberían adoptar en la atención y contención de la pandemia del COVID-19, de conformidad con el Pleno Respeto a los Derechos Humanos. La resolución 01-2020, Pandemias y Derechos Humanos en las Américas, establece que existen grupos en situación de mayor vulnerabilidad, recordando que al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia del COVID-19, los Estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas intersectoriales y prestar atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo. Como muchos otros sectores, las organizaciones LGBTI, tanto locales como nacionales, acudimos a instancias gubernamentales mediante pronunciamiento, cartas y entrevistas para lograr superar los problemas que la epidemia provocó en nuestras poblaciones, pero no obtuvimos respuesta por ser considerados como un grupo, para ser considerados como un grupo de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19 por parte del Estado Polinacional y sus autoridades, en sus diferentes niveles. Situación de los derechos humanos de la población LGBTI en el contexto de la pandemia de COVID-19. Los datos del presente informe fueron sustraídos del reporte monitoreando el cumplimiento de la resolución 01-2020 Pandemia y Derechos Humanos por parte del Estado Polinacional de Bolivia en la respuesta al COVID-19, desde un enfoque de derechos humanos y no discriminación hacia las personas de diversa orientación sexual e identidad de género en situación de mayor riesgo, el cual contó con la participación de personas LGBTI de todo el territorio de Bolivia, entre las que estuvieron líderes y activistas de las organizaciones LGBTI involucrados en la respuesta al COVID-19, personas LGBTI de las poblaciones en mayor riesgo que han sufrido directamente el impacto del COVID-19. Se realizó el análisis de la información clasificándola por 12 categorías de análisis que fueron construidas en base a la directriz de la resolución 01-2020, Pandemia y Derechos Humanos de las Américas, según la información brindada por la población participante. Primero, entorno social. El gobierno nacional no ha realizado ninguna acción para adoptar campañas o acciones focalizadas hacia las personas LGBTI en Bolivia. Al nivel departamental, se reportan acciones del gobierno autónomo municipal de La Paz, Cochabamba, El Alto y Covija. 95% de las personas LGBTI en mayor riesgo que han sufrido el impacto del COVID-19 indican que el gobierno de Bolivia no ha realizado campaña de prevención y combate contra la transfobia, homofobia y bifobia y discriminación en torno a imaginarios negativos que la población LGBTI ha sido causante de la pandemia de la COVID-19. Las personas LGBTI reportan un sentimiento generalizado que para el gobierno de Bolivia no somos una población a la que se le deba ayudar o no se la debe colocar en una lista de prioridades. A las personas LGBTI se nos ha responsabilizado por la aparición del virus del COVID-19 bajo creencias religiosas que manifestaban que el ser diferente era pecado y que era un castigo de Dios por culpa nuestra. Ni el gobierno pasado ni el actual gobierno ha generado iniciativas legales, informativas o de sensibilización focalizada en la población LGBTI en mayor riesgo frente a la pandemia del COVID-19. Ni conocen ni se han tomado la molestia de conocer la realidad de las poblaciones diversas. No se denota ningún interés tampoco de ninguna institución gubernamental por lanzar iniciativas legales, informativas o de sensibilización. El gobierno de Bolivia no ha generado ninguna iniciativa que proteja los derechos de la comunidad LGBTI en estos tiempos de pandemia. Las mujeres trans reportan que del gobierno no ha habido nada ya que los ataques son constantes y muy visibles. No se sienten respaldadas ni protegidas por el gobierno. Dos, acceso a ayuda humanitaria brindada por el Estado. Se han intentado solicitar ayuda por los gobiernos tanto municipales, departamentales e incluso el nacional se han mostrado ajeno a estos temas. No han existido mecanismos para afrontar la epidemia entre la población LGBTI en mayor riesgo. El gobierno de Bolivia no ha dotado herramientas de prevención y diagnóstico de COVID-19. Se reportan visitas a autoridades de los diferentes niveles para solicitar el acceso a ayuda en alimentos, material de bioseguridad, material de limpieza las cuales no tuvieron respuestas de apoyo a nivel nacional o solo iniciativas en cuatro ciudades a nivel municipal y en dos gobernaciones. La población LGBTI en mayor riesgo no fue incluida en los mecanismos de distribución de ayuda humanitaria a nivel estatal central. No se tuvo acceso a ayuda humanitaria por parte del gobierno nacional ni se ha tenido respuesta de apoyo a ninguna de las solicitudes realizadas por diferentes organizaciones de personas LGBTI de Bolivia. A nivel regional se han tenido algunas iniciativas de apoyo a diferentes municipios. Tres, información sobre COVID-19. Toda la información de COVID-19 ha sido de manera general. No se evidencia ninguna acción para focalizar la información hacia las personas LGBTI. 80,80% de la población LGBTI en mayor riesgo indica que no evidencia difusión de información focalizada sobre COVID-19. 75,50% de la población LGBTI en mayor riesgo indica que no evidencia difusión de información sobre COVID-19 por parte del Estado boliviano hacia los pueblos indígenas en idioma nativo, incluyendo a las personas de las diversas ciudades sexuales ancestrales. Cuarto, acceso a la salud. La población LGBTI en mayor riesgo siente que los servicios de salud no han brindado atención libre de discriminación, homofobia, transfobia y bifobia hacia la población LGBTI afectada por el COVID-19. No se ha generado ningún protocolo de atención en el área de salud para las personas LGBTI. 66,3% de la población LGBTI en mayor riesgo considera que no ha tenido acceso a atención médica en el sistema público y privado para tratar el COVID-19, lo que incluye atención libre de discriminación como fobia, transfobia y bifobia. La salud mental no fue tomada en cuenta en ningún momento de la epidemia del COVID-19 por parte del Estado Plurinacional de Bolivia. Las personas trans junto a las personas adultas mayores LGBTI hemos sido las que tuvimos más dificultades para acceder a los servicios de salud debido a la poca sensibilidad transfobia, gerotofobia que aún persisten en los sistemas de salud. En la primera etapa de la cuarentena rígida perdimos a tres compañeros personas adultas mayores en deterioro cognitivo como esta depresión como la ansiedad fue muy fuerte los primeros meses que no hubo en este sentido ninguna ayuda de parte del Estado. Quinto, acceso a medicamentos y atención a servicios relacionados con el VIH. Se reportan problemas en la distribución y almacenamiento de medicamentos relacionados al VIH hacia personas LGBTI que viven con VIH. También los servicios de prueba de VIH se detuvieron mucho tiempo. Se han adoptado medidas como la entrega de retrovirales a las personas con VIH en sus domicilios. Sin embargo, también ha habido reclamo del PBBS por cambio de esquemas de tratamientos debido a problemas con las adquisiciones gubernamentales a pesar que se generó una iniciativa de entrega de medicamentos en las ciudades. Aún el problema persistía con las personas LGTBI con VIH que viven en zonas alejadas o provincias donde no existe el CEDEVIR. Las mismas no pudieron acceder a sus medicamentos. Seis. Atención y acceso en zonas rurales y periurbanas. La cobertura de atención y acceso a servicios proveídos del Estado boliviano en zonas rurales y periurbanas hacia las personas LGBTI fue inexistente. Solo existió algunas iniciativas de apoyo para la misma sociedad civil. Siete. Acceso a la vivienda. El 49.30% de la población LGBTI en mayor riesgo indica que durante la cuarentena por la pandemia COVID-19 su derecho a contar con una vivienda no fue garantizada por el Estado boliviano. Las mujeres trans y las personas adultos mayores LGBTI fueron las poblaciones en mayor riesgo a las que se les ha vulnerado el derecho a una vivienda a pesar que existía una ley la 1342 ley excepcional de arrendamiento y de alquileres. Ocho. Acceso a la alimentación. El 79.5% de la población LGBTI en mayor riesgo indica que durante la cuarentena por la pandemia COVID-19 su derecho a la alimentación no fue garantizada por el Estado boliviano. Nueve. Acceso al trabajo. El 80.8% de la población LGBTI en mayor riesgo indica que durante la cuarentena por pandemia de COVID-19 su derecho al trabajo no fue garantizado por el Estado boliviano a pesar que existían políticas nacionales para impedir los despidos a cualquier persona en tiempos de COVID-19 estas no fueron cumplidas. Diez. Acciones gubernamentales con grupos en situación de vulnerabilidad. El gobierno nacional no ha realizado acciones para garantizar la atención a personas LGBTI en mayor riesgo durante la pandemia del COVID-19. Sobre los gobiernos subnacionales han habido buenas prácticas que han apoyado de alguna manera a las personas LGBTI. El enfoque del gobierno en cuanto a la atención de salud no considera la orientación sexual y la identidad de género de las personas que requieren la atención. Por tanto, no hubo ninguna respuesta por parte del gobierno de Bolivia dirigida hacia este grupo específico. Ni esfuerzos por garantizar la no discriminación no se ha segmentado tampoco la respuesta por grupos de riesgo. A los grupos de riesgo no se les ha tomado en cuenta ni se los ha incluido. El gobierno no tiene una perspectiva de género ni intercultural ni intersectorial al momento de planificar las respuestas al COVID-19. Al no generarse mecanismos de inclusión de grupos de situación de mayor vulnerabilidad no se ha establecido mecanismos de rendición de cuentas. Tampoco el gobierno de Bolivia ha generado canales de acceso a la justicia para la denuncia de violaciones a los derechos humanos de la población en mayor riesgo de vulnerabilidad. Once, respuesta con enfoque de derechos humanos. Existe un desconocimiento a la ley 1293 ley para la prevención contención y tratamiento a la infección de coronavirus que no ha tenido difusión no ha habido una participación colectiva no ha llegado a los sectores más que para que los conozcan. El 85% de la población LGBTI en mayor riesgo reporta no haber conocido la ley 1293 de prevención contención y tratamiento a la infección por COVID-19 y su reglamentación 4205. Las políticas actuales en relación a la pandemia del COVID-19 tienen un carácter de improvisación y que no responden a las necesidades ni población en general y mucho menos a las poblaciones LGBTI. Pese a existir lineamientos desde Naciones Unidas y desde la OEA los mecanismos no se cumplen carecen un enfoque de respeto de derechos humanos. Los y las líderes LGBTI no tuvieron espacios para la participación social en elaboración de políticas públicas relacionadas al COVID-19. En municipios de tres ciudades se involucraron pero tampoco las propuestas fueron tomadas en cuenta. ...para la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos con motivo de la presente audiencia temática. Tras las consideraciones expuestas hacemos las siguientes peticiones a la Honorable Comisión. Primero, que la Comisión se promueva y solicite a las autoridades del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en los niveles municipal, departamental y nacional que garanticen una respuesta al COVID-19 inclusiva, participativa, con perspectiva de género, intercultural, intersectorial, con enfoque de respeto a los derechos humanos de las personas LGBTI en situación de mayor riesgo. Segundo, que la Comisión hice al Gobierno del Estado Plurinacional en los niveles municipal, departamental y nacional a cumplir las recomendaciones de la Resolución 01 Quebrado 2020, Pandemia y Derechos Humanos de las Américas y que la formulación de políticas y programas relacionados al COVID-19 sean con la participación de las personas de diversa orientación sexual e identidad de género. Tercero, que la Comisión llame al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia al Estado Plurinacional en los niveles municipales, departamental y nacional a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales en énfasis de derecho de la alimentación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo y el derecho a la vivienda. Cuarto, que la Comisión inste al Estado Plurinacional de Bolivia a generar acciones y campañas que luchen contra la discriminación hacia las personas LGBTI en el contexto de pandemia de COVID-19 con énfasis en la discriminación hacia las personas adultas mayores y las compañeras trans que han sido las más afectadas. Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional. Mano Diversa, Transred de Bolivia Tremol, Mesa de Trabajo, Nacional MTN, Coalición Boliviana de Colectivos LGBTI, Coalipol LGBTI, Asociación Nacional de Adultos Mayores LGBTI. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación y además por el excelente manejo del tiempo. Le voy a dar la palabra a los representantes del Estado por 20 minutos. Gracias. Muy buenos días señoras comisionadas Yulisa Mantilla, Flavia Piovesan, Margaret May Macaoli, Esmeralda Rosa Mena, relatora especial Soledad García y María Claudia Pulido, representante de la Secretaría Ejecutiva. Representantes de Mano Diversa, Transredes de Bolivia, Trebol, Mesa de Trabajo Nacional MTM, Coalibol y la Asociación Nacional de Personas Adultas Mayores LGTBI. A tiempo de hacer llegar los respetuosos saludos del gobierno boliviano a sus autoridades y a todos los presentes, todas y todos los presentes, nos es grato participar en estos espacios de discusión, en este caso sobre la situación de los derechos de las personas LGTBI en Bolivia en el contexto de la pandemia COVID-19. Asimismo, el Estado boliviano quiere conmemorar el trabajo de representación de las organizaciones LGTBI en memoria de Raisa Torrelini. Mi nombre es Janet del Rocío Bustillos Bustillos, directora general de Defensa en Derechos Humanos y Medio Ambiente de la Procuraduría General del Estado. Me acompaña en esta oportunidad la doctora Jimena Fajardo Navarro, jefa de unidad de casos en etapa de fondo y comité de derechos humanos de la Procuraduría General del Estado. Como es de conocimiento de las organizaciones que hoy nos acompañan, el Estado boliviano cuenta con una de las constituciones más garantistas de su historia, reconocida como modelo para los países de la región. La Constitución Política del Estado establece en su artículo 8 que el Estado se sustenta, entre otros, en el valor de la igualdad y en el artículo 14 que todo ser humano goza de los derechos reconocidos por esta Constitución sin distinción alguna, disponiendo a su vez la prohibición y sanción de toda forma de discriminación fundada, entre otras, en razón de sexo e identidad de género. Asimismo, entre las gestiones 2010 a 2014, se han emitido una serie de leyes sociales para atender de forma integral la violencia contra las mujeres, Ley número 348, de trata y tráfico de personas, Ley número 263, protección de las personas adultas mayores, Ley número 369, y de personas con discapacidad, Ley número 223, así como la Ley de Educación, Ley número 070. Entre estas, destacamos la Ley número 342, Ley de la Juventud, que recoge entre sus principios el reconocimiento y respeto de las diversidades sexuales e identidades de las jóvenes y los jóvenes. Y la Ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente, que prohíbe como un tipo de violencia en el sistema educativo la discriminación en razón de sexo, orientación sexual e identidad de género, entre otras. Igualmente, la prohibición a las autoridades del sistema educativo de rechazar o expulsar a los estudiantes a causa de su orientación sexual, estableciéndose el deber de promover políticas de inclusión y protección que permitan su bienestar integral hasta la culminación de sus estudios. Todo ello refleja claramente el significativo avance constitucional y normativo que el país ha sostenido para el reconocimiento de los derechos de la población LGTBI, incluyendo la población menor de 18 años. Igualmente, el Estado cuenta con la Ley 045 para la prevención y sanción de actos de racismo y discriminación, que define oficialmente la homofobia y transfobia. Además, el Plan Multisectorial contra el Racismo y toda forma de discriminación para el periodo 2016-2020 incluyó como resultado 5 el respeto, la solidaridad y los derechos de las personas respecto a su orientación sexual e identidad de género. Asimismo, se destaca el Decreto Supremo número 189 de la gestión 2009, que declaró el 28 de junio de cada año como Día de los Derechos de la Población con Orientación Sexual Diversa en Bolivia, la Ley número 139 de la gestión 2011, que declaró el 24 de mayo de cada año como el Día Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, y el Decreto número 1022 de la gestión 2011, que declaró el 17 de mayo de cada año como Día de Lucha contra la Homofobia y Transfobia en Bolivia, normativa que obliga a las instituciones estatales a desarrollar actividades de promoción en la temática. A la fecha se cuenta con la Ley número 807 de la gestión 2016 de identidad de género, que tiene por objeto establecer el procedimiento para el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen de personas transexuales y transgénero en toda documentación pública y privada, teniendo como resultado que a la gestión 2019 al menos fueron beneficiadas 270 personas. No menos importante, se da la promulgación del Decreto Supremo número 3978 de modificación del Decreto Supremo 245-47, que eliminó la discriminación en la que se incurría contra personas homosexuales y bisexuales, a quienes denominaba promiscuos y los excluía como donantes de sangre. Igualmente, a la fecha, se encuentra en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, la Resolución Constitucional 127, quebraba 2020, de 3 de julio del 2020, que concedió la tutela en parte a una pareja del mismo sexo que habría solicitado el registro de su unión libre de hecho. Ahora bien, como es de conocimiento de las comisionadas, tras un quebrantamiento al orden constitucional y legal en el país suscitado el año 2019, a partir de la recuperación del Estado democrático y la posesión del actual presidente Luis Arce Catacora, el Estado boliviano retomó las labores de protección y reconocimiento de los derechos humanos de todas y todos los bolivianos, en completa concordancia a los estándares internacionales de derechos humanos establecidas en la Resolución número 01, quebrado 2020, Pandemia y Derechos en las Américas. En ese entendido, de forma breve, se expondrá las acciones desarrolladas para prevenir y atender la pandemia de COVID-19 con énfasis en las poblaciones en situación de vulnerabilidad y con diversa orientación sexual e identidad de género por tratarse de acciones transversales. A partir de la emergencia sanitaria y con más precisión durante la gestión 2021, el Estado implementa el plan estratégico integral que cuenta con primero, la realización de pruebas diagnósticas rápidas y confiables, segundo, la vacunación masiva, tercero, la coordinación con gobernaciones y municipios. El plan para la vacunación de la COVID-19 tuvo como prioridad la vacunación a personas adultas mayores, por lo que hasta el 20 de junio del 2021, 2.227.967 personas mayores de 60 años fueron vacunadas en condiciones de igualdad sin ningún tipo de distinción. Para la prevención y atención de la pandemia se establecieron primero, el protocolo para el diagnóstico por laboratorio de COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria, segundo, la norma técnica de procedimientos de bioseguridad para la prevención del contagio de COVID-19 y tercero, el protocolo para el manejo de la mujer embarazada y coronavirus. Igualmente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social cuenta con los protocolos de bioseguridad para el desarrollo de las diferentes actividades laborales, como ser, primero, protocolo de bioseguridad frente al COVID-19 para los lugares o centros del trabajo del sector industrial manufacturero, segundo, protocolo de bioseguridad frente al COVID-19 para el sector avícola, ganadero, carne de res, cerdo y cordero, piscicultor y pescadería, tercero, protocolo de bioseguridad frente al COVID-19 para los lugares o centros de trabajo del sector de la construcción y cuarto, protocolo de bioseguridad frente al COVID-19 para las instituciones públicas. Por otra parte, el Consejo de Coordinación Sectorial por una Vejez Digna en febrero del 2021 aprobó los lineamientos de prevención y abordaje del COVID en centros de acogida de larga estadía para personas adultas mayores. Como parte del Plan Nacional de Lucha contra la Pandemia del COVID-19, en la gestión 2021, el Estado boliviano ha difundido spots en lengua de señas español, quechua y guaraní, así como cuñas radiales en español, quechua y guaraní, difundidos mediante ocho medios escritos, 26 medios de prensa locales, 15 radioemisoras de alcance regional, 11 redes nacionales de televisión, 29 radioemisoras de alcance departamental y 7 canales televisivos de alcance regional. Como acción para mitigar el impacto económico sobre todo de la población en situación de vulnerabilidad, el Estado otorgó un apoyo económico denominado Bono contra el Hambre de mil bolivianos a 4 millones 35 mil personas de grupos en situación de vulnerabilidad como personas ciegas, personas con discapacidad moderada, grave y muy grave, madres beneficiarias con el Bono Juana Sotuy, asegurados independientes y cooperativistas mineros. Igualmente, fue creado el Programa Nacional de Reactivación del Empleo aprobado por Decreto Supremo 4272, el cual estableció que los servicios de intermediación laboral implementarán planes de empleo a grupos en situación de vulnerabilidad, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, trabajadores en riesgo de perder sus empleos y otros. En relación a la prevención, atención y sanción a la violencia durante la pandemia, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional elaboró la Guía de Actuación para Mujeres en Situación de Violencia de Género en declaratoria de cuarentena total por el COVID-19 y la cartilla tejiendo redes en barrios y comunidades contra la violencia. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia reforzó su línea gratuita 814-03-48 y habilitó líneas de WhatsApp como mecanismos de prevención, denuncia y atención de casos de violencia. Inició la campaña Registra este número ya alcanzando a 10.000 personas de la sociedad en general. Adoptó un protocolo de bioseguridad para procedimientos de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y capacitó al personal llevando adelante nueve conversatorios con la participación de 104.008 personas y cuatro conferencias y seminarios alcanzando a 24.228 personas. Asimismo, algunos gobiernos autónomos departamentales como el de La Paz aprobaron protocolos de bioseguridad para las actividades de las personas trabajadoras sexuales, instrumentos que permiten el trabajo de dicha población que durante meses se vieron mermados por el impacto económico de la pandemia. Actualmente, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, conjuntamente organismos de cooperación, se encuentran elaborando un diagnóstico de casos de violencia contra la población LGBTI en el marco de la debida diligencia, el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la no discriminación en los procesos judiciales sustanciados. Por otra parte, los gobiernos municipales de Trinidad, del Departamento de Beni, el Alto, del Departamento de La Paz y la Ciudad de Oruro, entregaron canastas alimenticias a población con diversa orientación sexual e identidad de género, así como se destaca la aprobación del Decreto Municipal Número 033-2020 del Gobierno Municipal de la Ciudad de La Paz, que instituye la unidad de diversidad sexual que, entre otros aspectos, logró la entrega de la canasta solidaria a familia de escasos recursos entre estas personas LGBTI en estado de necesidad, personas que viven con VIH-SIDA y personas trabajadoras sexuales. Por otra parte, el Estado boliviano, a través del Ministerio de Salud, definió un protocolo de atención y apoyo a los pueblos indígenas del país en la lucha contra el COVID-19 en el marco de sus tradiciones y prácticas sociales y en atención a las demandas de las naciones de pueblos indígenas originarios campesinos durante la pandemia por COVID-19. El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ha proyectado la modificación normativa, entre otras, de la Ley Número 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios en situación de alta vulnerabilidad y la propuesta de Decreto Supremo para la Prevención, Contención y Atención del COVID-19 y Pandemias de las Naciones Indígenas Originarios Campesinas. Durante esta etapa, el Programa Nacional de ITS-VIH-Sida, dependiente del Ministerio de Salud y Deportes, garantizó la atención a las personas que viven con VIH-Sida mediante circulares transmitidas a nivel nacional. En ese mismo sentido, los Centros Departamentales de Vigilancia e Información y Referencia en ITS-VIH-Sida CEDIR brindaron atención ininterrumpida a las personas que viven con el VIH-Sida. Por citar un ejemplo, en la Ciudad de La Paz y el Alto del Departamento de La Paz, antirretrovirales y pacientes en área urbana como rural. En el marco de sus atribuciones, los gobiernos departamentales y municipales han garantizado la información sobre la pandemia con las organizaciones sociales. en la red de Centros Departamentales de Vigilancia e Información de Referencia en ITS-VIH-Sida HB-Severir. En consecuencia, señoras y señores comisionados, no obstante a los efectos económicos por los cuales mundialmente todos los estados nos hemos visto afectados, el Estado boliviano con mayor ímpetu desde el 8 de noviembre del 2021 ha realizado todos sus esfuerzos para desarrollar acciones en el marco de los estándares nacionales de derechos humanos establecidos en la resolución 01-2020 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas para lo cual se han generado acciones específicas para poblaciones en situación de vulnerabilidad entre las cuales se encuentran las personas con diversa orientación sexual e identidad de género. Por todo ello, en concordancia a los principios que rigen al Estado Plurinacional de Bolivia y a tiempo de garantizar los derechos humanos de la población con diversa orientación sexual y de género en el marco de los estándares internacionales se manifiestan los siguientes compromisos estatales. Continuar con las acciones de prevención y atención a la pandemia que incluye la vacunación universal gratuita y voluntaria contra la COVID-19 de todas y todos los bolivianos mayores de 18 años así como prestar especial atención a las necesidades de la población en situación de vulnerabilidad incluyendo personas con diversa orientación sexual e identidad de género. incluir acciones en la planificación estatal que se encuentra en desarrollo para garantizar los derechos de la población en situación de vulnerabilidad incluyendo a personas con diversa orientación sexual e identidad de género. gracias por su atención ha culminado el estado ¿cierto? muchas gracias paso entonces a la intervención de la comisión interamericana y le pregunto en primer lugar a la segunda vicepresidenta relatora temática y relatora de país la comisionada Flavia Pibesan si tiene preguntas comentarios muchas gracias a la primera vicepresidenta de la comisión interamericana de derechos humanos un honor un gusto participar de este momento expreso mis saludos afectuosos a la sociedad civil humano diversa mesa de trabajo nacional de trans de Bolivia coalición boliviana de organizaciones LGBTI y además la asociación nacional de personas mayores LGBTI de Bolivia y también un saludo muy afectuoso a doctora Janet a directora general de la procuraduría general del estado y a todos mis colegas ¿no? buenos días a todos todos y todas primero nos saludar y reconocer la importancia de esta audiencia pública por permitir a la comisión obtener informaciones muy precisas sobre los derechos de las personas LGBTI en el marco de la pandemia y además con este especial enfoque interseccional destacando los derechos económicos sociales culturales y ambientales para la comisión para la relatoría que yo tengo el honor de servir este momento es valioso para tener las informaciones específicas ¿no? Yo tengo tres preguntas y un comentario la primera pregunta y una vez más reconociendo el esfuerzo del estado en proveer informaciones precisas pero desde la sociedad civil no hubo aquí encuestas compartidas con la comisión en números sobre el tema de las campañas de prevención y de información en fase de la COVID-19 que había una ausencia de focalización o sea 80% 70% de 8.5 de los números de las personas LGBTI reivindican clamam por campañas más focalizadas y yo me acuerdo tan luego adoptamos en abril el año pasado la resolución 1.20 sobre la pandemia de derechos humanos de las Américas una primera solicitud y mi calidad también relatora país fue de pueblos indígenas del estado plurinacional de Bolivia por relación a campañas basadas en el idioma tradicional de estos pueblos entonces me encantaría doctora Janet se pudiera compartir más elementos sobre las campañas de prevención y de información pero desde esa perspectiva focalizada también tome nota con mucho gusto de los dos compromisos del estado de incluir acciones específicas y ahí la sugerencia de acuerdo con la solicitud de la sociedad civil y también de nuestros estándares sobre políticas públicas y derechos humanos es contemplar el componente democrático la voz la participación de las personas beneficiarias entonces la primera pregunta la segunda pregunta de acuerdo con nuestra recomendación 71 de la resolución 1.2020 aquí la recomendación es que los estados adopten campañas de prevención y combate a la homofobia transfobia discriminación basada en educación sexual identidad de género porque para la comisión la cultura la cultura que nega derechos a las personas LGBTI o sea toda la dimensión cultural los aportes culturales estigmatizantes discriminatorios son una violación en sí mismo pero también impactan y violan otros derechos es por eso es por eso que ahora mismo estamos impulsando la relatoría un informe sobre transformaciones de cambios culturales y los derechos de las personas LGBTI o sea desde el sistema interamericano y aquí hay una convergencia con el artículo 8 y 14 de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia el valor de la igualdad y prohibición de discriminación integra el juzgógen interamericano o sea es una cláusula de máxima relevancia que ilumina todo el sistema interamericano es un principio fundante básico inspirador de los derechos humanos entonces también aquí me gustaría más información sobre campañas efectivas del Estado para desmantelar sobre todo mensajes estigmatizantes patologiantes de acuerdo con la recomendación número 71 de la Comisión Interamericana en la Resolución 1.2020 y finalmente mi tercera pregunta tiene a ver con las personas trans o sea aquí el tema del acceso a salud escuché con mucha atención el tema del protocolo en campo de la salud pero el tema de la vivienda la sociedad civil destacó una ley excepcional sobre el tema o sea cómo garantizar la inclusión desde las personas de la comunidad LGBTI todos los indicadores apuntan los dados desagregados que las mujeres trans son las que más sufren la crueldad el estigma incluso la expectativa de vida muy reducida de 35 años en la región y aquí vuelvo a la recomendación número 68 de garantizar la inclusión de las personas LGBTI en particular las personas trans justamente garantizando los derechos sociales básicos y finalmente el último comentario es reconocer la buena voluntad del Estado de Bolivia incluso reconocer el fallo de la sala constitucional del Tribunal Constitucional de la Paz que reconoció la unión libre de parejas en el caso hombres gays permitiendo la inscripción en el servicio de registro civil para la región para Bolivia para la relatoría para la comisión es clave la implementación de la opinión constitucional 24-17 muchas gracias señora primera nuestra presidenta y primera vicepresidenta de la comisión muchas gracias comisionada le pregunto a la comisionada margaret May McCauley si tiene preguntas o comentarios thank you madam vicepresident I greet all of us from the commission all of you from the commission and so that I would not take up too much time I greet the representatives of civil society who are the requesters of this hearing and I greet you madam director general and the other representatives of the state of Bolivia good morning everyone and good morning especially to Maria Claudia good to see you back safely I just have a comment to make because both sides have been extremely comprehensive in their presentations and if I may just say that the state's presentation is rather very praiseworthy report of what is happening but one of the things that we have to keep reminding states is that we can have all the great laws and policies on paper but the thing that is most important is to keep on monitoring first of all to inform and ensure that all parties all peoples in the state understand the legal provisions and policies and secondly to keep on monitoring the implementation of those laws because this is how we have complaints and hearings both in the commission and the court wherein the state is found wanting in violations which occur despite the fact that they have very good laws and policies because people fall within the cracks and this is generally the case with LGBTI persons women in various stages and cycles of their lives and extremely poor women trans women and others who are listed and have been referred to by both sides we have it is one one we have been in this world long enough to be aware of the fact that when we do not look after the most vulnerable the poorest of the poor the most needy in our communities now we have a very long way to go because we're failing in our duty to treat them with the same respect as we treat each other they're entitled to the same respect they're entitled to the same protection of all laws and policies and when the monitoring of those laws and policies fall afoul of their rights then this is where their rights are violated and they suffer the consequences of those such violations so I'm imploring Madam Director General the State of Bolivia to enhance its monitoring facilities and mechanisms within Bolivia about the implementation of all laws and policies which affect these peoples and so that we can get a better report the annual report did make critical analysis of certain instances of failure in Bolivia's part so let us see that the next report is more praiseworthy than the last was there are things that Bolivia can be proud of but there are also things that you have to make a greater effort I am very concerned about of course women always because we're always vulnerable to attacks and trans women and afro descendants so I will be my rapporteurships are always checking on these things thank you very much thank you gracias comisionada Macaulay le doy la palabra a la comisionada Esmeralda Rosemena gracias comisionada Yulisa primera vicepresidenta de nuestra comisión interamericana y presidenta hoy de esta audiencia audiencia que personalmente celebro porque permite a la comisión tener una información tan amplia tan completa tan abarcadora así que comienzo entonces con este saludo a las organizaciones de sociedad civil que han tenido hoy esta oportunidad de darnos a nosotros la oportunidad de tener esta información solicitándoles que si no la han hecho llegar aún nos gustaría contar por escrito este bueno los medios tecnológicos esta muy rica y amplia información que permite precisamente la valoración de los aspectos claves en lo que implica la vigencia la efectividad de los derechos pero muy particularmente este análisis que se ha hecho del cumplimiento de la resolución 120 de la comisión interamericana lo que para la comisión representa precisamente un reconocimiento a la importancia que tiene nuestro trabajo en la identificación de líneas de guías de orientación y en el tema de la pandemia la comisión ha hecho este esfuerzo el llamado que hago es a que tengan acceso a toda esta información porque les permite también un estudio y un análisis comparativo basado precisamente en esos estándares de orientaciones o guías a la representación del Estado boliviano mi reconocimiento soy una convencida de que Bolivia tiene una de nuestras mejores constituciones de políticas del país en reconocimiento de igualdad de no discriminación de este concepto de ciudadanía amplia y lo refleja y se refleja en el conjunto de normas de leyes que se nos ha planteado también como una información muy importante ahora el punto es cómo precisamente con la participación de sociedad civil organizada como la que está hoy con nosotros y esta posición de voluntad política del Estado podemos ir cerrando estas brechas entre norma y realidad o hechos lo que ha planteado la investigación representada por las organizaciones demuestran precisamente que este enfoque diferenciado y especial para la atención de los colectivos de personas LGTBI con esta interseccionalidad en el tema de mujeres las condiciones específicas de las mujeres no hemos mencionado en ningún momento lo de los niños niñas y adolescentes pero esta ley en materia educativa supongo yo debe tener muchísima información en lo que representa la situación de las niñas y los niños que pertenecen también a estos colectivos y que tienen y sufren violencias muchas formas de violencia por eso es que para mí como comisionada en este momento y en esta oportunidad de esta audiencia me gustaría ver si es posible contar con una de estos datos que ustedes han planteado desagregados y las que podamos tener una información sobre niños niñas en esta en esta en estos colectivos porque me interesa una identificación particular yo creo que hay una hay una hay también una posibilidad en estas relaciones de puentes de coordinación y de diálogo que el espacio de las audiencias nos da una de las peticiones que hizo la sociedad civil de trabajar en los distintos niveles del estado esto es tan importante porque no solo son en las grandes ciudades sino ir a todos los niveles departamentales municipales los locales donde la gente está y donde la gente se identifica precisamente con una problemática en particular entonces ese llamado también a que traducir las normas a hechos a realidades en materia de una política de prevención integral universal nacional en donde todos los niveles tengan esta posibilidad esto es lo que efectivamente implica la no discriminación es lo que significa la inclusión de todos los sectores y por eso entonces mi llamado va en esa línea pero concluyo con el reconocimiento a ambas partes por toda la información planteada la comisión siempre abre sus mantiene sus puertas abiertas para que estos diálogos constructivos contribuyan precisamente a buscar respuestas soluciones y muy particularmente en lo que en materia de la de los colectivos LGTBI este es un proceso de transformación que ha costado mucho tiempo pero que podemos decir que avanzamos tenemos que seguir en esta demanda de los derechos a la igualdad y la no discriminación concluyo y cierro con el mensaje de condolencias que envío a las personas familiares de las compañeras compañeros que han fallecido en estos esfuerzos para alcanzar las respuestas que en materia de salud nuestros países están atravesando muchas gracias presidenta muchas gracias quería solamente hacer un comentario porque además de ser vicepresidenta soy relatora para las personas mayores y de manera muy especial quería también agradecer la información que se nos ha brindado en este sentido voy a solicitar como lo han hecho mis colegas que esa información se nos hubiera también desagregada para la situación en particular de las personas mayores y también quería porque Bolivia es parte ha ratificado la convención de personas mayores que es una convención que responde a este principio de los instrumentos vivos que incorpora el enfoque de género expresamente así que desde la relatoria y la comisión también la mayor voluntad para poder contribuir este enfoque de las personas mayores al tema de los derechos de las personas LGTBI tenemos 15 segundos le voy a pedir un minuto a la relatora Soledad García si en un minuto podría perdón comentar muchísimas gracias presidenta y vicepresidenta muy brevemente temas muy concretos la comisión ha emitido tres resoluciones la 1 barra 2020 y también la 4 barra 2020 sobre derechos humanos de las personas con COVID-19 y una muy reciente muy importante relativa a la vacunación yo tengo dos puntos muy concretos por un lado la preocupación en cuanto al acceso a medicamentos de personas viviendo con VIH-CIDA que si era si el Estado y la sociedad civil pudiera ampliar esa información y otro relativo a cómo avanzan los planes de vacunación en este contexto de escasez y cómo se está teniendo en cuenta pues precisamente a colectivos que están en especial situación de riesgo cómo son las personas trabajadoras sexuales muchísimas gracias gracias relatora paso entonces a 10 minutos para la sociedad civil muchas gracias muy agradecidos por el espacio es un placer para nosotros estar con ustedes también y por supuesto tener este diálogo con el representantes del Estado Plurinacional de Bolivia si bien es cierto bueno saludo a la doctora Janet y si bien es cierto que a partir de su presentación la doctora ha hecho referencia justamente a todo el bagaje de normativa jurídico legal favorable a la población GLBT quiero decirles a todos ustedes también en el ánimo de la transparencia y la verdad que toda esa normativa LGBT conseguida en nuestro Estado no es concesión de ningún gobierno de turno es concesión de todos los activistas que hemos venido trabajando hace más de 25 años en la conquista de los derechos la resignificación de los derechos humanos en nuestro país por supuesto no vamos a negar que la voluntad política también ha hecho su mérito sin embargo entendemos que y este no es el escenario donde han habido muchas contradicciones a la hora de implementar y hago referencia también a lo que una de las comisionadas expuso que tiene que ver con que una cosa es la norma vigente en nuestro país pero otra cosa también es la realidad en la que vivimos las poblaciones con diversa orientación sexual e identidad de género ahí hay una brecha bastante grande en la que no toman en cuenta ningún gobierno de turno para salvar todas estas necesidades y prioridades que tenemos como población es cierto han enunciado todas las estrategias y las acciones que se han venido desarrollando y que probablemente se vienen desarrollando y entendemos que el caos de la pandemia no solamente es en nuestro país sino a nivel mundial pero también cabe mencionar y hacer referencia de que todas estas estrategias y normativas han sido en un ámbito y en un marco absolutamente general y nada en particular hacia nuestra población hemos tenido casos muy escalofriantes donde compañeras transexuales han muerto en las puertas de los hospitales sin tener acceso a servicio inmediato de atención médica hemos tenido y tenemos también evidencia de que muchos compañeros que viven con el VIH no han tenido justamente por los confinamientos y porque todo el sistema de salud estaba enfocado al tema del COVID-19 a los tratamientos antirretrovirales que más allá de la explicación de la representante del Estado plurinacional no ha sido accesible en su momento se han cambiado los esquemas para las personas con VIH y por supuesto todos los temas que tienen que ver con laboratorios estaban dirigidos a tema de COVID-19 si bien es importante lo que ha hecho referencia que los gobiernos municipales han tomado mayor protagonismo eso es cierto porque el gobierno central no lo ha hecho y queremos ser transparentes en eso y bastante realistas los gobiernos municipales como el de La Paz Trinidad Montero y entre otros por supuesto que han dado respuestas efectivas en algún momento pero no se olviden que la pandemia no ha durado una semana porque las canastas sobre alimento que se ha repartido a partir de algunas iniciativas han sido por supuesto canastas de alimentos para personas que estaban en situación de vulnerabilidad para satisfacer una o dos semanas pero la pandemia la tenemos desde el 2020 desde inicios de 2020 ya estamos a un año y cuatro o cinco meses donde no han habido otro tipo de respuestas es evidente que como prioridad también las campañas estaban dirigidas para adultos mayores sin embargo hay gente adulto mayor de la población con diversa orientación sexual que lastimosamente no ha sido atendida en el momento oportuno se ha hablado también de los fallecimientos de casos porque no han habido las instancias pertinentes que puedan socorrer de manera efectiva pronta y urgente a estas personas también queremos comentar que es evidente que hay mucha normativa y se ha generado normativa respecto a los pueblos indígenas originarios campesinos sin embargo yo le hago notar no solamente a la comisión porque además es una realidad que no tiene que ver solo con Bolivia sino también con la región las poblaciones LGBT que son de instancias indígenas migran generalmente a las ciudades capitales porque en las propias comunidades indígenas hay bastante hostigamiento respecto a su orientación o su identidad de género es importante también probablemente hacer notar que es muy evidente les vamos a hacer llegar el documento en extenso la investigación completa a todas ustedes para que puedan tener el documento y poder analizarlo respecto a todo lo que hemos hablado esta mañana pero lo otro importante también si bien tenemos una recolección o una evidencia respecto a los jóvenes adolescentes que han venido sufriendo hostigamiento en el encierro y en la cuarentena porque como deben saberlo en la región y no es diferente en nuestro país los jóvenes y adolescentes lastimosamente que hablan de su orientación sexual o su identidad de género que dependen de sus familias y están en los hogares han recibido bastante hostigamiento censura rechazo a partir del confinamiento inclusive han habido varios intentos de suicidio porque hay organizaciones que venimos trabajando con consultorios psicológicos y hemos podido evidenciar eso muchos intentos de suicidio muchos intentos de inclusive escapar de las casas porque ese confinamiento ha hecho que lastimosamente esta población adolescente y joven sea absolutamente restringida en muchos de sus derechos y propensa a todo el estereotipo y prejuicio que tienen muchas de las familias si quiere complementar alguna otra cosa algunos de mis compañeros muchísimas gracias sí no bueno tenía algunos 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 perdón algunos comentarios en torno a lo que se estaba diciendo quería nombrar lo del tema de que si bien se han hecho algunas políticas como algunos bonos que se mencionaban no olvidemos que las compañeras y compañeros trans la mayoría no han tenido acceso a una identidad a los lo cual a un carnet a una cédula lo cual ha impedido que muchos de ellos inclusive puedan acceder a estos bonos de ayuda que han sido pocos a nuestro parecer porque por ejemplo las compañeras trans que ejercen el trabajo sexual la mayoría se ha venido no ha podido ejercer su trabajo por tanto no ha tenido y eso ha tenido como efecto que no tengan acceso a alimentación que no puedan tener acceso a a medicación a atención a atención en salud acceso a a la vivienda no muchas han sido echadas por ejemplo entonces justamente estos inclusive estos bonos de ayuda por no poder acceder a un documento de identidad les ha impedido otra de las cosas es que de nuevo repetimos al gobierno que yo he sentido que si bien han tenido respuestas generales estas no responden es bueno que entiendan que no responden porque necesitamos respuestas focalizadas respuestas focalizadas hacia la población LGBTI y no lo hacemos por privilegios porque a veces nos dicen eso lo hacemos porque tenemos dinámicas diferentes y porque lamentablemente acudir a un centro de salud ya sea público o privado por ejemplo es conlleva discriminaciones conlleva no atenciones focalizadas y es importante por ejemplo que se generen estas a partir de lo pedimos a partir del gobierno central porque es justamente quien tiene la rectoría por medio del ministerio de salud para poder para poder hacer estos cambios y muchas veces esto no depende inclusive de presupuestos sino dependen de voluntades de poder hacer políticas que puedan implementarse en un sistema que ya tenemos y que justamente no hay otra de las cosas es que quiero decir que hemos escrito cartas públicas tanto al anterior presidente como al actual presidente al señor Arce y a la señora Áñez cartas públicas para pedir reuniones para coordinar para tener estas respuestas comunitarias al COVID desde un enfoque nuestro y ninguna de las dos autoridades han respondido se han hecho dos cartas públicas al presidente Arce en este periodo luego de que él estuvo de su ascensión como presidente y no ha habido respuestas quiero también resaltar mucho que los aportes que hemos enviado ustedes han sido construidos con la sociedad participativamente con participación de líderes pero también con participación de las personas afectadas directamente nuestro informe se basa en estas opiniones en este sentir en este vivir que tenemos como ciudadanas y como ciudadanos entonces son sentimientos son situaciones en el informe que le mandamos ampliado van a leer van a poder leer testimonios de estas no atenciones reales hemos tenido muertes yo acompañé a mi compañera Raiza Torriani hasta la muerte o sea he sentido en carne propia llorado la he acompañado ella siendo una activista no ha podido acceder a un centro de salud ha muerto esperando terapia intensiva ahora me duele mucho pero ha pasado y lo mismo estoy seguro ha pasado con el resto de la población LGBT que no ha no ha podido participar no ha incluido su testimonio gracias muchas gracias voy a pasar la palabra ahora al estado también por 10 minutos por favor gracias son amplias las observaciones y las consultas que nos están haciendo vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible sin embargo de manera general y lo más importante es es agradecer el reconocimiento que hacen las organizaciones civiles sociales que están presentes en la construcción de normativa que se ha hecho desde el estado boliviano durante 14 años de gestión a partir de la de la nueva constitución política del estado que nos ha abierto muchísimo muchísimo espectro con relación a todos los campos que ahora nos toca ver estas construcciones de leyes han sido definitivamente de manera compartida han sido comunitarias leyes comunitarias con la participación de los colectivos que están aquí presentes y de sus dirigentes principales este marco normativo nos sirve a nosotros la constitución política nos sirve como referente para todas las políticas públicas que se están viniendo implementando y las leyes que se han logrado establecer obviamente es el marco normativo para que en cascada baje a todas las entidades territoriales autónomas que tenemos a nivel nacional gobiernos departamentales como gobiernos municipales estas entidades tienen la obligación de acuerdo a la misma constitución política del estado que establece en su artículo 30 perdón 300 número 30 como competencia exclusiva de los gobiernos departamentales autónomos en su jurisdicción la promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez adolescencia mujer adulto mayor personas con discapacidad y toda la toda la población que está en su jurisdicción es decir que deberían ellos de implementar mayores políticas públicas sin embargo no vamos a desconocer que hay varios gobiernos municipales y gobiernos departamentales que sí lo han hecho ¿no es cierto? bueno a los puntos por favor le voy a ceder la palabra a la doctora Jimena Fajardo quien nos va a responder las primeras consultas que nos han venido haciendo está sin micrófono y solamente aprovecho para recordar que el estado podría tener unos tres minutos adicionales porque en la primera sesión no utilizó todo su tiempo muchísimas gracias así mismo por favor estos espacios en los que ustedes nos convocan es importante para el estado ¿por qué? porque conocemos muchos otros detalles que quizás no los teníamos en cuenta y podemos generar nuevas políticas públicas en razón a ello y como muchos de los participantes lo han dicho necesitamos la información que los colectivos han hecho llegar a la comisión para que podamos nosotros también analizarla y poder generar con los espacios correspondientes las solicitudes y la información y además las recomendaciones que se necesitan para poder cumplir con las recomendaciones que se nos han hecho ¿no? Por eso también nosotros vamos a hacer llegar el informe que hemos presentado ahora de manera completa con toda la información que nos sirve de respaldo sobre lo que se ha dicho en esta audiencia porque no es solamente un discurso que nos hayamos puesto a redactar sino tiene todo un respaldo de todo el poder ejecutivo y de algunas otras instancias gubernamentales que nos han dado la información y con relación a la solicitud que nos hacían de ampliar la información con relación a niños y adultos mayores vamos a solicitar para poder complementar esta y poder hacerles llegar de pronto lo que tenemos y en cuanto tengamos la recopilación de esta información les haremos llegar de manera complementaria ahora sí les cedo la palabra a Jimena Fajardo quien les va a contestar algunas de las preguntas tenemos un problema con el audio señora Fajardo quizás son sus audífonos no se le escucha vamos a hacer un pequeño cambio mil disculpas tranquila estas cosas se entienden ahora sí perfecto gracias muchas gracias mil disculpas por el inconveniente y un saludo cordial a todas las comisionadas y a todos los representantes de organizaciones de manera muy breve respondiendo a la primera y segunda pregunta sobre ampliar la información de las campañas de difusión es importante comentarles que a partir del trabajo desarrollado por el viceministerio de comunicación y en concordancia al plan nacional de lucha contra la pandemia del COVID se ha enfocado el gobierno nacional en hacer campañas en dos ámbitos el preventivo y el informativo en ese marco se ha podido hacer la generación de contenidos informativos para la elaboración de materiales de comunicación desde el viceministerio como se dijo ya en la exposición focalizando en tres idiomas y en lengua lengua de señas en los idiomas aymara quechua y guaraní también se han elaborado separatas que se publican semanalmente con contenidos específicos además de afiches y otros materiales de información relacionadas con la prevención sobre la pandemia de COVID-19 y la posterior inmunización de la población en ese sentido tenemos estadísticamente un número de tarjetas separadores portabarbijos de todo el material que ha desarrollado el viceministerio asimismo como ustedes pueden evidenciar públicamente hay una página web específica denominada Bolivia Segura que tiene como finalidad mostrar esta información oficial al estado plurinacional a todos los habitantes sobre el COVID-19 también el viceministerio nos ha reportado la elaboración de notas de prensa en ese sentido es importante aquí también señalar que todas estas campañas de difusión como decía la doctora Bustillos también han sido desarrolladas a nivel en el marco competencial de gobernaciones y también de municipios que también han sido un poco relatadas en las exposiciones ahora por otra parte vemos de manera muy importante las encuestas que nos comentaban los representantes de las organizaciones LGBTI sin embargo es importante mencionar que el estado en este momento no cuenta con datos oficiales respecto a la población con diversa orientación sexual e identidad de género probablemente es un desafío que como estado tenemos de llevar a cabo más adelante en cuanto a las encuestas de censo que se puedan desarrollar porque no tenemos ese dato oficial y por tanto también un poco las encuestas si bien nos sirven a nivel informativo no podemos considerarlas en ese entorno también aquí un poco desarrollar la pregunta que se hacía respecto a las brechas que existen entre la normativa y las políticas públicas y a la implementación de esta normativa para el estado boliviano en este momento estamos en un tiempo de oportunidad porque en este momento se está haciendo un desarrollo de política pública nueva se está elaborando el plan nacional de desarrollo que va a emitir los lineamientos específicos para que se puedan desarrollar las políticas públicas como planes multisectoriales planes sectoriales en todas estas temáticas niñez mujeres personas con discapacidad y justamente el compromiso que teníamos como estado que hoy se ha relatado es incorporar en las políticas públicas como se ha hecho ya previamente pero estas temáticas en concordancia a los estándares internacionales ahí es importante mencionar que una vez que se cuente con esta planificación estatal también las instituciones están evaluando estos planes entonces es muy importante y ahí se reconoce el avance y el acercamiento que tienen las organizaciones con algunas instituciones en cuanto a los planes nacionales de vivienda y en específico como bien saben el estado plurinacional tiene como ha tenido como uno de sus principios y con mucho más ímpetu desde la constitución política del estado lograr atender a las poblaciones históricamente excluidas en ese sentido desde el año 2010 para adelante se han podido implementar y ejecutar varios planes nacionales de vivienda actualmente y podemos citar uno en específico que puede entrar justamente en la atención en las medidas específicas para la población con diversa orientación sexual e identidad de género que también reconocemos ha sido mermada en esta situación de pandemia es el programa de atención extraordinaria para familias altamente vulnerables son programas que tienen requisitos muy digamos mínimos para que la población que se sienta en condición de vulnerabilidad pueda atender y tenemos también algunos resultados específicos en las ciudades del eje central Cochabamba Santa Cruz y La Paz donde se ha podido ejecutar estos programas de manera efectiva no podemos decir no tenemos el dato específico si ha habido población con diversa orientación sexual o identidad de género que ha sido beneficiaria más esta es una acción afirmativa que el Estado ha puesto a disposición en general para toda la población por otra parte respecto al tema de el acceso a medicamentos para la población que vive con VIH es importante mencionar aquí tenemos una ley de autonomías que establece que este servicio tiene que ser para los gobiernos departamentales y municipales entonces los CDVIRS que son los centros de atención de prevención y atención para personas que viven con VIH son los que atienden tenemos reportes importantes por ejemplo aquí del gobierno autónomo departamental de La Paz que señala que los medicamentos antirretrovirales han sido dotados por el ministerio de salud a través del programa nacional que tiene y TS-VIH y SIDA y que han garantizado esta dotación además que durante la pandemia COVID-19 se ha dispensado de los medicamentos en los centros de referencia de La Paz y El Alto y estos de manera continua bajo el principio de que el tratamiento antirretroviral para una persona que vive con VIH es vital no vamos a decir que esto ha sucedido en todo el país pero sí era importante para nosotros citar al gobierno departamental de La Paz porque es donde existe una cantidad está en segundo si no me equivoco puesto de mayor personas que viven con VIH entonces es algo importante para nosotros de replicar también respecto a la consulta de la comisionada Esmeralda sobre la situación de niñas niños y adolescentes ha sido una prioridad estatal su situación ya durante varios años tenemos a la fecha un consejo sectorial de niñas y adolescencia tenemos un código que es la ley 548 y una política multisectorial que como todas las políticas se encuentran en este momento en evaluación y en este en este último tiempo de pandemia y tal vez un poco en concordancia a las demás consultas hemos conocido de elaboración de campañas específicas para la prevención de violencia digital porque uno de los de los problemas más complicados justamente por el tema educativo y por el tema de la de las redes sociales tiene que ver con la violencia digital también en concordancia a una resolución que sacó el comité sobre derechos del niño este año entonces ahí un poco podemos focalizar la respuesta más como dijo la doctora Bustillos este tema no estaba incorporado en esta sesión pero podemos también unir de mayor información cuando tengamos estos datos específicos de a cuánto se ha llegado qué impacto se ha tenido con estas campañas eso sería por mi parte muchas gracias bueno muchísimas gracias estamos llegando ya al final de esta de esta audiencia quiero agradecer de manera muy especial en primer lugar a la sociedad civil no solo por su presentación hoy sino por el trabajo constante diario como nos comentaba Frank el dolor que también han tenido que pasar y desde la Comisión Interamericana les escuchamos les acompañamos quiero agradecer también al Estado por su presencia por la buena voluntad que han expresado y tomamos nota también de su intención de por ejemplo cuando nos dicen que no han tenido el desglose de datos que pueden trabajar en esa línea y desde la Comisión Interamericana estamos como siempre cada una de las comisionadas de las relatorías dispuestas a apoyarles saludo también a cada una de las personas que se están conectando por Facebook por Twitter que hoy estamos saliendo por Twitter cada una de las personas que están viendo esto con esta visión interseccional a las personas mayores LGTBI a los niños niñas y adolescentes como bien nos recordaba la Comisión de Aerosemena que están escuchando en este momento y que queremos que este mensaje sea de esperanza de reconocimiento de sus derechos agradezco muchísimo al equipo comprometido de la Secretaría Ejecutiva que nos han apoyado y que hacen posible este trabajo y me despido cerrando esta audiencia y como dirían en el quechua pero en Ayacucho Tupananchi Scama hasta que nos volvamos a encontrar que tengan muy buen día hasta luego gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.